Les habla el Padre José Gregorio Medina. Les invito a suscribirse a mi canal y a darle a la campanita para recibir videos de formación, videos de capítulo a capítulo de las Sagradas Escrituras, que podamos oír la Palabra de Dios todos los días, empezando por los Santos Evangelios. Por eso te animo, te invito a que leamos juntos la Palabra de Dios, a que la coloques en tu casa, en tu trabajo, en donde estás, para que, junto a la Palabra de Dios, podamos tener esa experiencia con el mismo Señor que nos habla a través de su Palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente, se presentaron en Jerusalén, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente, y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a parte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunícadmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María a su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres, y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huya a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente, y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para Abaco, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramad, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya no existen. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao reinaba Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese el oráculo de los profetas. Será llamado Nazareno. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes, por Cristo nuestro Señor. Amén. En este segundo capítulo del Evangelio de San Mateo, nos encontramos claramente con la visita de los sabios del oriente, muy conocidos también por cada uno de nosotros, a través de la Escritura, como los tres reyes magos, que llegan a visitar al rey Herodes, para preguntarle por dónde ha nacido el rey de los judíos. Es una pregunta también que debemos hacernos nosotros, de preguntarnos dónde ha nacido el rey de los judíos, dónde está, dónde lo podemos encontrar. Y la respuesta la tenemos también frente a nosotros, al ver nuestra vida, al ver nuestro ser, al ver lo que somos, y al ver lo que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros, que nos ha permitido poder experimentar también el nacimiento de su hijo en medio de nuestras vidas. Nos preguntamos dónde ha nacido. Como el rey Herodes, empezamos a indagar, a preguntar, a escudriñar, hasta llegar al punto de lo que nos dice la Escritura. ¿Ha nacido o va a nacer en Belén? Y claramente tenemos que darnos cuenta de ello también, que Dios ha nacido, sigue naciendo, en medio de nuestra vida, sabemos dónde lo podemos encontrar para ir a adorarle, como también nos lo expresan estos sabios, estos reyes, que vienen a ver al niño Jesús. Encontramos también dentro de este segundo capítulo, que los reyes no vuelven a donde está Herodes, sino que se regresan por otro camino, y vemos cómo el ángel se le aparece también a José y le dice en sueños que tome al niño, que tome a su madre y se vayan a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ahí nos encontramos también con una experiencia de vida, por la cual nosotros también debemos marcar nuestra existencia. Cuando empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a conocer a Dios, también vamos a encontrar personas que quieran destruir nuestro camino, que quieran destruir nuestra vida, y tenemos que anunciar con valentía ese mensaje de salvación, porque vienen muchas persecuciones después. Más adelante, este segundo capítulo nos expresa cómo Herodes manda a matar a todos los niños, para en él matar a Jesús de Nazaret, y cómo también la familia de Nazaret logra establecerse en este pueblo, como ya se había mencionado también en su nombre, como familia de Nazaret, en este pueblo de Nazaret. También nosotros debemos establecer nuestra vida, debemos establecer nuestra familia, debemos establecer nuestra cercanía con Dios, para poder acercarnos a Él con un sincero corazón, y ahí poder encontrar también al Señor, a Dios, a Jesús, que ha nacido en medio de nuestra vida, que viene a nacer con cada uno de nosotros, y por eso la preparación para el tiempo de Adviento, preparar la vida, el corazón y el ser, para el nacimiento del Salvador del mundo. Por eso, el segundo capítulo, lo vamos a encontrar del versículo 1 hasta el versículo 12, la visita de los sabios del oriente, del versículo 13 hasta el versículo 15, la huida de José, María y el niño a Egipto, Del versículo 16 hasta el versículo 18, encontramos como Herodes da la orden de matar a todos los niños, para ahí matar al Salvador del mundo. Y del versículo 19 hasta el versículo 23, encontramos como la familia, José, María y el niño, se establecen en Nazaret, para que a Jesús también le llamen el Nazareno. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, y que le ayude también en su discernimiento y experiencia de vida, para que sigamos leyendo la palabra de Dios.